muy buenas mis relámpagos aquí es el cd15 de nuevo estamos de vuelta en un nuevo vídeo esta vez estamos en un vídeo que no tenía por así decirlo que normal no haría es un vídeo que me llevo planteando un tiempecillo hacerlo y gracias a un suscriptor barra amigo pues me convencí para hacerlo y decir bueno pues vamos a probar total por probar no pierdo nada nunca he hecho un estilo de vídeo así la verdad tampoco es meterme en salseo como tal es un es un hecho que ocurrió ese es la canción que hizo en bizarra obsesión el residente la tiradera la famosa tiradera j balbi y he querido también ponerme ya que al final me he decantado por verlo puede ponerme un poco en conste un poco un pequeño contexto de por qué viene esto y pues lo explico rápidamente y el balbin puso una unos tweets de referentes a a los grammys de que si no se le da tanto valor que no sé qué algo así sabes y se ve que esto ofendió a residente le respondió haciendo un vídeo de que están dejando caer como que tú no tienes talento que mucha otra gente que va que está nominada por primera vez y porque a ti se te antoje por lo que sea boicotear los grammys pues no van a dejar de ir porque a ti se antoje sabes y de ahí más o menos viene la historia el contexto es más o menos ese y entonces si pasó la sesión de bizarra y sé y por lo poco que sé porque no la llega a ver me estaba esperando porque no sabía si ver me la o no ver me la si valía la pena ver la residente es un grande de la música la verdad aquí en españa por lo menos es si fue no sé si vosotros lo conoceréis o no pero es un grande de la música y bueno he dicho va venga voy a hacer el vídeo total por perder no pierdo nada lo estaréis viendo después del directo de hoy el principio de got of war 3 y lo veréis por la noche al rollo a las nueve de la noche de hora española así que no me rollo mucho más vamos a ver la sesión debéis a rap con residente y vamos a ver mi reacción a ver qué opinó al respecto después del poco contexto que os digo que en el que me han puesto para poder entender un poco más la trama por así decirlo vale así que nada le damos en pero lo digo es podría considerarlo salseo pero simplemente ver la reacción y me quiero poner un poco de contexto y nada más así que nada le damos en 3 2 1 y dentro vídeo en un lugar de la mancha estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo asomando la mirada como un cocodrilo en el río nilo ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue milo sentado en una silla bajo una salida en camisilla con el perro mordiéndome las zapatillas eructando tortillas y las tostadas con mantequilla apuntando al horizonte como un rifle sin mirilla sólo como don quijote con espuma de cerveza en el bigote esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote antes de que se le hunde el bote pero como siempre vale un momento para un momento lo del hot dog ya es una tiradera balvin porque en su en su vídeo que hizo residente como tal ya nombró de que daba como ejemplo que la música de balvin comprado con la de otros es como un hot dog que si de que está bueno y tal pero que si te quieres ir un día a comer a un restaurante a un buen sitio con estrella michelin por ejemplo eso es literal lo que dijo te vas a un restaurante no te vas a comer un hot dog así que ya tienes pues la primera que delito y ocho minutos duras madre de dios en fin vamos a darle estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote hoy le tumbó el marketing de un tirón como tumbamos las estatua de cristóbal colón yo rompo esta chatarra como rockero en los 80 rompiendo su guitarra la verdad que es muy bueno residente hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras yo vengo del calentón desde el trujillo suenan los tambores en la calle ropa pompón no hay discusión bueno bueno hermano ton sabe que en el rap hay un solo king con mandando fuego esto se nota que tiene flow en la sangre como en los tiempos de volteo contigo tú y yo no somos iguales yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales ni en tus billboards de cremita de poder y en tus historias de instagram dos llegaban y cartera solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel dios que claro te deja que lo que le dice en plan de hay quien escribe sus letras y que a quien se las escriben más claro no te lo puede decir que así más claro no te puede decir de oye que yo me sigo mis letras a ti te las escriben fas esto lo hago para divertirme esto lo viven memes para divertirme para divertirme para divertirme madre mía y se pone silbar me voy a llevar un par antes de irme a ver capítulo 2 mis armas mis armas son mis letras perdón voy a leer bien a la industria de la fama hasta romperle los resortes a la cama cuando mi palabreo se derrama me los cojo sin pijama vertical y horizontal como en un crucigrama en la tira era soy el terror de los terrores de esta era para estos perdedores viste lo he visto si porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flores son artistas de que es muy bueno tío que un bolígrafo sin tinta cuando me ven se descompone color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen cuando la gora con la R se avecina en la tarima entera empieza a oler a granja campesina porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima cuando impongo disciplina como en china mi relina venga hasta luego eh rodando por la colina la revolución francesa con la guillotina quemando vitrinas voy a todas voy para encima con una botella una toalla y gasolina como en palestina lo hago fácil como pelar cascaras de mandarina cómodo como un asiento cuando se repite te estás yendo al suelo pero está quien ve el precipicio se cae quien se tira y quien te tira y el que te tira el residente y aún falta porque madre de dios la que le está pegando está en plan que voy sobrado nene que a mí tú para mí eres un papanatas tal cual por lo de la canción de bob esponja madre mía lo que está soltando macho yo no soy fiel seguidor de reggaetón y de artistas reggaetoneros lo que más me gusta si escuchas de reggaetón es bad bunny de todos los que hay la verdad y canciones sueltas tampoco de esto pero conozco canciones evidentemente y cantantes y tal y le está poniendo slim philippine break de que pierda si lo meto a tos en una licuadora sale una batida de mierda para dos minutos ya no es aquí a esta vez si no son las balvines todos en el mismo saco sigamos dejémoslo es que sigamos porque este tío se está sacando toda la vergota y la pone encima de la mesa del micro y de la base y de su madre si quiere también 2 de canción tienen 20 escritores hasta los manejadores son compositores 500 dólares por un boleto señores no se puede ser el líder campeón de campeones en canciones venga es que no puedo comentar ni tengo comentarios para lo que le está destrozando hicimos justo lo corta que vacía lo del contó contra beber cura cinco segundos para empezar otra vez pero madre de dios residente y que a gusto te estás tirando tu hijo ser campeón de campeones si te escribieron todas tus canciones un hot dog bien eso es delicioso el problema es que no lo cocinaron estos mentirosos esto es lo que decía no te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo y no le da vergüenza eso es lo vergonzoso las abejas hacen miel pero se las come el oso no se compra el respeto por ser talentoso una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso dios hay que hacer una limpieza mucho delirio de grandeza poca destreza esto solo empieza yo todavía voy por mi primera cerveza qué grande día qué grande tío es que encima te lo dices te lo hago para divertirme tal cual y se queda tan ancho a que no se considera tiradera eso bueno voy a rebajar espera a valvín no cabrón bobolón ha habido la 3 del cabello de los espejos bueno dale bueno dale voy a rebajarme con un bobolón que le canta a spongebob y a pokemon la copia de un día el logampol del reggaetón esto es más bajo que eyacular sin erección como le dicen por ahí por eso tiene los nudillos blandito con solo un video en tierra este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro este cobarde comandante como un desayuno vegano sin huevo el pueblo luchando los está matando y el tipo sube fotos de gandhi rezando pendejo mentiroso se hace el espiritual usando la salud me callo para vender un documental tu eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan más falso que los Los abdominales de Lujan están inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuántas lana gana. No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. ¡Dios! Un perro vinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino aceptando su premio de afro latino. ¡Buda mosca! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Quien sepa un poco de Balvin está entendiendo todo. ¡Hostia puta! ¡Madre mía tío! ¡Oye! K.O. ¡San ya! Por favor. Eh, ya no. Tío, ostia. Un momento, para un segundo. ¡Ya no! K.O. Finish de vida, ya. Que no puede romperle más, tío. Que la partió un... Un incontables trozos. Es como cuando Vegetta le hizo al monstruo Bull la explosión que lo desintegró hasta átomos. Aunque luego se regeneró. Pero este no se regenera de esto, hombre. ¿Dónde vas, residente, que lo estás dejando por el suelo, tío? Y el suelo se le queda corto. O sea, por debajo del suelo los cimientos y se me apura. Llega casi al centro de la tierra. Madre de Dios, tío. Eres un maldito genio. Pero madre mía, Balvin ya es... Si hay respuesta a esto, que creo que sí. Ni la voy a ver. Residente Balvin. Y porque no me da la cámara para enfocar más para abajo. No sé ni si llegaréis a ver la mano de arriba. Que ya, finish de vida. Ya, finish de line, finish de vida, finish de todo. Y aún le suelta algo más aún. Espérate. Que el que escribe, los Fórmula 1 están de turista. Ya no corren, porque acabo de romper la pista. Esto lo hago, pa' divertirme, pa' divertirme. Y encima es que lo hace solo por diversión. O sea, imagínate si lo hace cabreo y con ganas. Pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. No es ni medio normal este, tío. Esto lo hago, pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Bueno, ya me lo llevé. Madre de Dios. Madre de Dios santo. ¿Dónde está Balvin? No le veo. ¿Dónde está Residente? Ay, creo que se ve un píxel. Está lejos, eh. En mi opinión, esto es bestial. De los mejores, de las mejores tiraderas que he visto yo en toda mi vida, seguramente. Brutal Residente le ha dejado, lo que digo. No se le ve. No, no es en el suelo. Es más abajo. No se le ve a Balvin. Todo por una cosa de los Grammys. Mira cómo ha acabado. Es brutal. El tema es buenísimo. La base es tremenda también. Residente le ha dejado fino. En plan, no fino de decir... No empieza porque no es el tipo que eres un hijo de puta, eres un no sé qué. No. Diciendo lo justo, te deja para abajo. Y fin de la historia. O sea, es que no se me ocurren palabras para ver, para decir qué ha hecho este hombre. Es brutal lo que ha hecho. Pero brutal. En fin, espero que se haya encantado la reacción. Me da igual si hay respuesta de Balvin. Todo lo que diga no es nada comparado con esto. Nada. Nada. Me da absolutamente igual. Así que, espero que se haya encantado el vídeo como siempre. Dadle un pedazo de me gusta. Es un tipo de vídeo que no suelo hacer y lo voy a subir un día que no suelo ni subir vídeo. Es como un extra. Así que, espero que se haya encantado. Como siempre, gente, dadle un pedazo de me gusta. Y os voy a decir por si queréis más porque no creo que haya más de estos tipos de cosas. A no ser que fuera petición y molara mi reacción y yo qué sé. Ya se podría hablar todo, ¿no? Pero lo que digo es un extra. Comentar. Dejar, activar la campanita, dejar vuestros comentarios, compartirlo sobre todo para llegar a más gente. Y nada, gente, nos vemos en la próxima tormenta. Chao. No voy a poner ni la outro. Así que, nos vemos mañana en directo.